El evento más importante de la empresa AAA, que año con año es esperado por muchos aficionados, es Triplemanía, lugar donde se culminan las máximas rivalidades, donde se pone en juego todo para poder llevarse la victoria. Tener una lucha en Triplemanía significa que durante el año fuiste de los personajes más importantes, es por eso que cuando se anunció hace unos días atrás el evento de Triplemanía Regia, muchos aficionados empezaron a dar sus diferentes comentarios sobre esta acción. En un principio se creía de que Triplemanía cambiaría de sede, ya que en los últimos años se ha estado llevando a cabo en la arena Ciudad de México, lógicamente en el centro del país. De cambiar su sede, este sería un cambio importante, ya que abre la posibilidad de que el evento más importante de la AAA se pueda llevar a cabo en cualquier parte del mundo. Pero al darse más información sobre la Triplemanía Regia, nos enteramos de que sería como una segunda edición del evento, que se llevó a cabo en agosto de este 2019, pero ahora en Monterrey. No es un secreto que en esta parte de México existe una gran cantidad de aficionados a la lucha libre, y comercialmente este podría ser un éxito en taquilla. Tengo entendido de que esta no es la primera vez que se lleva a cabo una variante de la Triplemanía original en diferentes partes de México. Por ejemplo, en Mérida, Yucatán, lugar donde vive un servidor, hace unos años atrás hubo un evento que se llamó Triplemanía en Mérida. De hecho la publicidad del evento era como usted lo vio en Triplemanía, solo que en vivo y a todo color. Un amigo y colaborador de 69 Pitcher Radio tiene de recuerdo unos boletos de este evento, y le comenté que estas funciones eran padres, puesto que si no pudiste ver Triplemanía en televisión, tenías la oportunidad de ver una variante de este evento en tu ciudad, ya que recordemos que en ese entonces no estaba tan compleja la tecnología como ahora, y si te perdías un evento, difícilmente lo puedas revivir, al menos que algún amigo lo haya grabado con su videocasetera de VHS. En la conferencia de prensa de esta Triplemanía regia, se encararon de nuevo Elia Park y Blue Demon Jr., después de lo ocurrido en Triplemanía 27, continuando con la historia de que Blue Demon hizo mal en utilizar un bloque en contra de Dr. Wagner Jr., esto para ganarle la cabellera. Los dos monstruos de la lucha libre hablaron incluso de un duelo máscara contra máscara, donde estos comentaron que existe el recurso económico en Monterrey para poder llevarse a cabo este duelo en esta región. Hasta el momento no hay un cartel oficial, pero se sabe que estarán presentes Kenny Omega, Pagano, Psycho Clown, Lady Shani, Elia Park, Blue Demon Jr. y muchos más. La fecha está confirmada para el 1 de diciembre de este 2019. ¿Acaso AAA hará historia con hacer un máscara contra máscara Elia Park contra Blue Demon Jr. en Monterrey? ¿Qué sorpresas nos podemos esperar de Triplemanía Regia? Todas estas dudas se irán aclarando con el paso del tiempo y las iremos comentando en el canal conforme se vayan dando. Mientras tanto quisiera saber su sentir con respecto a este evento. No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo, el faraónico Misael Quijano y te invito a seguirme en Instagram. para estar más en contacto. Nos vemos hasta la próxima.